Nosotros actualmente alquilamos en Barrio Jardín, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. El crédito lo destinamos a comprar nuestra primera vivienda, también en un barrio de la zona sur que se llama Solares de Santa María. Después del nacimiento de mi hijo es el tercer día más feliz de mi vida. Estoy muy emocionada, muy contenta. Tengo muchas ganas de salir a compartir mi alegría realmente, atravesada por la emoción, esa es la realidad. Siento que estoy cumpliendo un sueño, algo que aspire durante mucho tiempo y que si no hubiera sido por el crédito del banco, no lo hubiera podido lograr porque los ahorros nunca llegan a donde uno necesita llegar. Así que la verdad es que muy contenta y muy agradecida.